Personas que se encuentran en este lugar Porque Dios es un Dios de esperanza Dios no vino a condenar el mundo Dice, el Señor no retarda su promesa Según algunos la tienen por tardanza Sino que es paciente para con nosotros No queriendo que ninguno perezca Sino que todo proceda al arrepentimiento Y quiero traer tu mensaje de esperanza Y quiero decirte que hay esperanza en el Señor Mira, no todo está perdido No todo está perdido Quizás has intentado hacer algo Has intentado luchar Estás luchando por algo Pero te traigo un mensaje de aliento Cristo quiere luchar contigo El Señor quiere ser tu fuerza y tu aliento Dice la Biblia que Jesucristo estuvo en la tierra Y fue crucificado en una cruz Y lo enterraron o lo pusieron en una tumba Y cuando las mujeres fueron a buscarlo Dice que cuando ellas llegan al sepulcro Un ángel se le aparece y le dice ¿Por qué buscan al que vive de entre los muertos? No está aquí Ha resucitado Y ese es el mensaje de esperanza que te traigo esta noche El mensaje de esperanza es que Cristo no está muerto Jesús no se quedó en la tumba Él se levantó al tercer día Y está sentado a la derecha del Padre Y tiene poder, tiene autoridad Él te puede ayudar Jesús no está para juzgarte Ni para acusarte Jesús quiere que tú llegues a un encuentro con Él Él quiere perdonar tus pecados Él te quiere hacer diferente Él no quiere que tú vivas en pecado Y que mueras en esa condición Porque la Biblia dice que el que muera en pecado No entrará al reino de los cielos Y esa es una gran realidad Hay un dicho popular que dice que a Cristo lo mataron Por la verdad Y hasta cierto punto tiene lógica Porque Jesús Cristo nunca habló mentira Él dijo la verdad Y por causa de decir la verdad Mucha gente se molestaban Porque pensaban que Se sentían juzgados por la palabra del Señor Y hoy quiero decirte la verdad La Biblia dice Que si tú no pides a Cristo No puedes ser salvo Porque no hay otro nombre En el cual el hombre puede ser salvo